A las 8 con 48 minutos, como les comentaba antes de la pausa están con nosotros los licenciados Roberto Romero del Valle y Osvaldo Borges de, bueno pues traen este tema de la elección, verdad, y representante ante la Junta Municipal del IPCT, verdad, por parte del PRD, por parte del PRD, bien, y este, ayer estuvieron, ayer, ayer estuvieron, verdad, del PAN y del partido Verde Ecologista, aquí, ahora vienen ellos que nos han pedido el derecho de réplica, y bien, buenos días y bienvenidos aquí a Telerreporta. Jesús, muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Claro que sí, bueno, ¿qué es lo que ustedes nos quieren exponer? Pues mira, agradecerte el espacio que nos estás brindando para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática y desde luego del propio Gerardo Gaudiano Rovirosa, estamos siendo testigos de lamentables episodios de vergüenza nacional, esto porque desde toda la campaña electoral hemos visto como el Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional violó de manera sistemática, reiterada, y hay decisiones emitidas por parte de los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral, la Sala Regional Especializada, en donde se han impuesto sanciones, la Sala Superior, en donde se ha determinado confirmar multas como nunca antes vistas en la historia del país, con excepción del Pemex Gay y de los amigos de Fox, en el que obviamente es el Partido Verde Ecologista de México quien le apuesta a violar la ley para obtener un lucro económico, para obtener un lucro político. Sin embargo, ahora en la elección de Tabasco tenemos una alianza sui generis, el PAN, que es un partido testimonial en el Estado, conjuntamente con el Verde vienen a exigir legalidad, cuando sistemáticamente fueron ellos los que violentaron los procedimientos. Es curioso, y digo que es una alianza sui generis, porque como tú mismo lo señalaste en alguna entrevista aquí, pues a nivel federal ha sido el PAN el que ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le cancele el registro al propio Partido Verde Ecologista de México. Quiero empezar con esto. Un segundo elemento para que tengamos el contexto de lo que ocurrió en el proceso electoral. Hasta el día de la jornada electoral, lo que únicamente se había denunciado era el PAN al Partido Verde Ecologista de México de estar rebasando en los topes de gastos de campaña. Es lo único que tenemos. No existe, no existió ninguna queja, ningún procedimiento en contra de cualquier elemento ajeno o extraño que hiciera suponer que estábamos en presencia de una elección fuera de los cánones que establece la ley, el derecho y los procedimientos que nos hemos dado. Incluso quiero decirte que el día de la jornada electoral sale el licenciado Evaristo Hernández Cruz a decir que los resultados de esta jornada comicial le habían sido favorables. Incluso hace un reconocimiento a Arturo Núñez Jiménez de haberse comportado como un estadista. Están en medios impresos de circulación estatal. Por otra parte, Rosalinda López Hernández también sale el día de la jornada electoral a decir que con el 90% de las actas electorales tiene una preferencia de tres puntos de distancia con relación al segundo lugar. ¿Cuál es el tema? Que cuando se dan cuenta de que los resultados electorales no les favorecen, entonces cambian la estrategia. Y esto es a lo que nos hemos venido enfrentando. Inicié yo mi participación diciendo que hemos sido testigos de lamentables episodios de vergüenza nacional. ¿Por qué ha sido esta triada del PAN, Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional, los que pretendieron desestabilizar en el seno del Consejo Municipal Electoral las labores de cómputo? Es decir, intentaron a través de procedimientos al margen de la ley cuestionar la participación y el funcionamiento de mesas directivas de casilla, pero sobre todo el voto de los ciudadanos. Pero también en el Consejo Municipal, Chuy, yo creo que es muy importante que toda la sociedad se entere. Vimos realmente la calidad de políticos que están detrás de estos tres partidos. Vimos que en el Consejo Municipal, Félix Roel Antonio Herrera, candidato del PAN, Partido Verde Ecologista de México, en la planilla municipal de centro, intentó robarse, robarse actas de escrutinio y cómputo, con la finalidad de después obtener un beneficio o realizar un montaje electoral. No olvidemos que también el PAN y el Partido Verde Ecologista de México intentaron sembrar un supuesto paquete electoral en el Ponte Majagua, con el que quisieron generar una impresión de carácter mediática y colocar un discurso de carácter político, que no, obviamente, no prosperó. Pero todavía más, Jesús y al auditorio, me parece que esto es de lo más importante que tienen que saber. De los consejeros electorales que estuvieron fungiendo, cuatro se manifestaron en contra del clima de hostigamiento, presión por parte de estos tres partidos políticos, en aras de obtener, por las malas artes, lo que no obtuvieron con los votos ciudadanos. Y incluso el presidente, el que fue presidente de este consejo municipal, los acusa, en una renuncia que hace ante el órgano electoral, de actuar como una pandilla. Eso es lo que realmente Jesús está detrás. Eso es lo que realmente queremos nosotros presentar ante la gente, que es lo que está ocurriendo. Se han conducido a través de mentiras, intentaron justamente generar este retraso en el órgano electoral para decir que había un cúmulo de irregularidades. Yo te quiero decir con toda claridad que en la elección no hubo, no se aprecia las irregularidades que ellos señalan. Es más, la propia ley establece que ante una serie de acontecimientos, lo que se tiene que hacer es nuevamente el escrutinio y cómputo. En la jornada electoral, en la jornada de cómputo municipal, se abrieron 429 casillas, porque así lo autoriza la ley. Esto significa que el 59% de las casillas fueron nuevamente computadas. El 59% de las casillas fueron nuevamente escrutadas, en el que no solamente participaron los consejeros electorales municipales, sino que todos los partidos políticos tuvimos derecho a registrar a nuestros representantes y estuvieron participando. Y lo que te quiero decir es que los resultados electorales son prácticamente los mismos. Dejame hacer una pausa y continuamos con la exposición. Ahora regresamos.